Bueno, ya estamos exactamente a 12 días de las elecciones municipales y el sitio voteinteligente.cl habilitó su sección Media Naranja, la que busca que los ciudadanos encuentren quién representa mejor sus posturas entre los candidatos municipales disponibles. Queremos conocer más acerca de esta nueva herramienta y para ello nos encontramos con el director ejecutivo de Ciudadano Inteligente, Pablo Collada. Pablo, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, esta Media Naranja no es nueva, debutó con elecciones anteriores y es lo que permite que uno, de acuerdo a lo que a uno le importa, finalmente la página entregue cuál es el candidato que mejor representa esas ideas. Así es. ¿Cómo les ha ido este año? Porque lo básico es que los candidatos entreguen sus propuestas. Correcto, y que ellos respondan una serie de preguntas. Entonces, básicamente, y es una historia muy interesante, porque estamos en una situación, nuevas reglas para las elecciones. Bueno, entonces los candidatos se tienen que ajustar, tienen que buscar nuevas maneras de acercarse al electorado. Y nosotros, desde la sociedad civil, también dijimos, bueno, vamos a también tratar de utilizar y aprovechar la información para hacerla más fácil y más accesible. Una de ellas, como bien dices, es la Media Naranja. Entonces, nosotros les enviamos las preguntas a todos los candidatos, candidatos, alcaldes y aconsejales, para que ellos dijeran, bueno, pues yo respondo así o asado, me interesa más el ornato o me interesa, no sé, la seguridad, voy a tener este enfoque en temas de diversidad y demás. Entonces, lo que hacemos es también tratar de facilitar el acceso a la información. Un ciudadano, generalmente o tradicionalmente, para poder tener la información, tendría que buscar la información de este candidato y la de este otro y la de este otro. Lo que hicimos fue tratar de facilitarlo como un test de revista. Entonces, ¿qué tipo de romántico eres o qué tipo de político eres o qué tipo de enfoque político? Tú respondes a tu Media Naranja y con base en los resultados o las respuestas que dieron los candidatos, te va a salir cuál es tu Media Naranja política. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de los candidatos? Porque estamos viendo que esta es una campaña que tiene limitaciones presupuestarias, donde lo que estamos viendo son algunos afiches donde ni siquiera se puede ver o distinguir bien a qué partido político pertenece cada uno de los candidatos, lo que ya está tentando contra la transparencia. Y conocemos menos todavía de las ideas. ¿Cómo han aprovechado o desaprovechado los candidatos de esta oportunidad? Pues mira, te puedo decir, para la Media Naranja, nosotros les enviamos un correo a todos. 14 mil correos enviamos a todos los candidatos. Un número así parecido. Hasta el momento, como 650 entre alcaldes y concejales nos han respondido la Media Naranja. Entonces, también lo que hemos hecho ha sido decirle a la ciudadanía, a las personas, más de 2.500 personas entran al sitio todos los días, a buscar información de sus candidatos para alcaldes o para concejales. Entonces, les decimos, oye, si tu alcalde tal o tu concejal o los candidatos no han respondido, pregúntales. Y ha sido bien interesante porque también es la ciudadanía preguntándoles directamente, oye, responde al cuestionario de Media Naranja. Y ahí van respondiendo poco a poco. Lo que buscamos es que al final de estos 12 días que quedan, tengamos la mayor cantidad de la información posible de los candidatos. Ahora, ¿cómo es la respuesta de los candidatos? ¿Los candidatos más jóvenes son los que responden más fácilmente? ¿Los candidatos que tienen una estructura partidaria más organizada? ¿Cuál es el perfil del que responde mejor? No necesariamente. La verdad es que ha sido, de repente, los independientes que están de verdad buscando las maneras más innovadoras o las más tradicionales, porque quizás son los que menos recursos tienen y son los que aprovechan cualquier plataforma para darse a conocer. Y en algunos otros casos, candidatos que traen más infraestructura de sus partidos y tienen más recursos quizás para darse a conocer con algunas u otros, no sé, como las palomas, etcétera, pues quizás dicen, bueno, yo ya tengo mis espacios y ya conozco a mi electorado, más o menos. Entonces, ha sido interesante, ¿no? Ha sido muy variado. Tenemos algunos alcaldes que están siendo candidatos en este momento, que igual están muy prendidos, subiendo su información, muy dispuestos. Porque el 85% de los actuales candidatos va a la reelección. Así es. ¿Ellos se duermen un poco en los laureles o no? Pues, la verdad es que hemos visto casos muy interesantes, casos en los que son los primeros y los más impetuosos, quizás a veces también tienen mucha estructura de grupos, de personas, de voluntarios o gente que los apoya, que están al pendiente de todas las plataformas, todos los espacios que tienen para manifestarse. La verdad es que ha sido bien, bien diverso. Y yo creo que ha sido una oportunidad bien interesante para los candidatos de adoptar otras tecnologías, adoptar otros mecanismos. Y yo creo que todos estamos aprendiendo a participar de una manera diferente en este proceso electoral. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Porque, como lo anunciaba al principio cuando te presenté, no es la primera vez que lo hacen. Yo recuerdo la campaña presidencial anterior, que también hice este cuestionario, que además es bastante dinámico y entretenido de hacer, porque aparece finalmente cuál es el candidato que a uno más lo represente, a veces con sorpresa, otras veces no. Así es. ¿Cuál ha sido la respuesta de la gente? Pues ha sido bien interesante. La plataforma votainteligente.cl lleva casi siete años. Este año cumplimos siete años tratándola de impulsar en diferentes elecciones. La media naranja también ya lleva varios años. Y la verdad es que la gente la está utilizando y está presionando mucho a sus candidatos. Y además hay otro componente interesante en la página, que es que le invitamos a los ciudadanos, ya sea grupos de vecinos, ciudadanos independientes o organizaciones de la sociedad civil, a que suban sus propuestas. Y es otro elemento que tratamos también de cambiar. Ya no solamente tenemos a los ciudadanos que están esperando a los candidatos a que propongan cosas interesantes, sino también le dicen a los candidatos esta es mi propuesta, la quieres adoptar, la quieres incorporar a tu programa y si sí, bueno, pues comprometete conmigo. Y hasta el momento tenemos, la verdad es que aproximadamente más de mil propuestas que han sido, bueno, más de 2.800 propuestas presentadas por la ciudadanía y más de 1.200 más o menos que han sido adoptadas por los candidatos para incorporarlas en sus mismos programas. Muy bien, ahora, ustedes acusan a los candidatos que no han respondido porque aquí mismo si uno busca las propuestas de cada uno dicen claramente y tiene un letrero, no ha respondido, no ha respondido y quiénes son los candidatos que están o no interesados en hacer transparente o en participar junto a la ciudadanía. Bueno, vamos a ver después cómo resultó, cuál es la evaluación que tienen ustedes y cuál es la estimación de participación, que eso es un dato muy importante. Hoy día salía una encuesta que hablaba de cerca de un 43%. ¿Cuál es la estimación de ustedes? La mía personalmente es muy optimista. Yo creo que se puede llegar alrededor del 40% y la verdad es que es un debate constantemente que estamos teniendo en la organización. Hay unos un poco más pesimistas que dicen que difícilmente va a superar el 25%. Yo creo que va a estar alrededor del 40% y lo que estamos buscando también es que la ciudadanía de verdad se involucre de manera diferente en las elecciones, escuchando, proponiendo, presionando, y eso nos toca todo a lo largo de todo el proceso electoral, a la hora del ejercicio del voto y más importante aún, pasando el voto. Muy bien, Pablo Collada, muchísimas gracias, director de Ciudadano Inteligente por mostrarnos esto de la media naranja. Vamos a hacer el match y ver efectivamente cómo nos va a resultar en base a los candidatos y efectivamente ellos pusieron la información. Que estén muy bien. Gracias.